Ya he podido ver el primer episodio del documental del caso Sancho que ha emitido HBO, el episodio primero en que hacen la entrevista a Rodolfo Sancho. Y os voy a dar mi punto de vista al respecto. ¿Cómo lo he visto yo? ¿Qué es lo que me ha parecido? Y sobre todo, ¿qué es lo que yo me he apuntado en esta lista? Que creo que son datos importantes que os tengo que ir contando. Ya os digo que la primera sensación que me da a ver el documental, el primer episodio, el capítulo cero, es que veo a un Rodolfo Sancho muy soberbio, muy seguro de sí mismo y con una media sonrisa todo el rato en la boca. Quédate a ver el vídeo completo porque te lo voy a contar todo. Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Dareol Rewin, tu canal de noticias, alseo, reality, sucesos y de actualidad. Y la actualidad manda y es que ayer se estrenó el capítulo, el primer capítulo del documental de HBO. Un documental que nos pilló por sorpresa, que se anunció el lunes que se iba a estrenar el martes y ayer apareció el capítulo a primera hora de la mañana, luego desapareció, dijeron que por unos problemas técnicos y luego más tarde volvió a aparecer. La misma HBO nos informó a todos de que, bueno, eso, que tenían unos problemas técnicos y que lo iban a solucionar y que volveríamos a tener disponible el primer capítulo. Pero antes de contarte cuál es mi punto de vista y cuál es mi impresión y reacción a lo que vimos ayer o lo que yo pude ver ayer, te voy a pedir que te suscribas al canal, que es fácil, sencillo y gratuito. Tienes aquí abajo un botoncito rojo que pone suscribirme, lo pinchas y ya está, no tienes que hacer nada más. Te suscribes, te conviertes en un precioso, una persona más del canal y te informas absolutamente de todo, sobre todo de los pedazos de directos que estamos trayendo con profesionales, que estamos hablando del caso Sancho. Lo que sucede por la mañana en el juicio, por la tarde-noche, lo comentamos aquí y lo debatimos. Así que suscríbete, ya lo sabes, suscríbete si no quieres perderte nada y déjame un like en el vídeo y compártelo por tus redes sociales. Bueno, vamos a empezar a hablar del tema del documental que creo que es bastante llamativo. Muchas gracias a Shishi Guayace por hacerte pesiosa, por hacerte una pesiosa. ¿Has visto que rápido me ha hecho caso Shishi Guayace? Hazme tú también, suscríbete. HBO nos sorprendió a todos el lunes pasado anunciando que iba a emitir un documental sobre Daniel Sancho. Nos sorprendió porque todavía Daniel no ha sido juzgado y que emitieran un documental sin ser juzgado nos llamó mucho la atención y nos sorprendió. Bien, el primer capítulo era el capítulo cero. El capítulo cero está exclusivamente dedicado a Rodolfo Sancho. A la parte de Rodolfo Sancho, que nos explicará o te explica en este documental cómo lo vivió él, cómo sintió el momento y cómo se enteró en ese primer momento de que Daniel Sancho había cometido el fatal crimen contra Edwin Arrieta. Nos dice Rodolfo Sancho que a él lo que le llegó, la noticia que le llegó fue de su hermano, que lo llamó y le dio muchas vueltas. ¿Has visto lo que ha pasado en Tailandia? Y claro, Rodolfo Sancho se asustó. ¿Pero le ha pasado algo a Daniel? No, no le ha pasado nada. Mira, te voy a mandar este mensaje por WhatsApp y tú mismo lo ves. Dice Rodolfo que él vio esa noticia, la vio en su teléfono y cuenta que lo primero que pensó él es en ayudar a su hijo. Que la situación era reversible, que se podía ayudar, que él no se iba a hundir en ningún momento. En ningún momento iba a ponerse de rodillas, iba a hundirse. En ese sentido, a mí me parece bien que una persona tenga esa fuerza y que tenga esa autoestima y ese convencimiento de que puede conseguirlo todo. Pero en el documental, yo o al menos yo me percaté, ya os digo que no tenéis que pensar como yo, que lo tengáis claro, no tenéis que pensar como yo. Yo os aconsejo que vayáis a ver el documental y así podréis sacar vuestras propias conclusiones. Pero a mí la sensación que me da, y si tú lo has visto y coincides conmigo, dímelo aquí abajo en los comentarios, que vimos a un Rodolfo Sancho frío, soberbio, muy seguro de sí mismo, muy seguro de sí mismo, incluso llega a filosofear sobre cómo es la vida y que la vida te da golpes y que tú te tienes que levantar y que nada es eterno, que todo se puede llegar a superar. Filosofea muchísimo y me dio sobre todo una sensación de que estaba por encima del bien y del mal, que él era superior al resto. Incluso durante toda la entrevista que él concede, yo lo veo con una media sonrisa en todo momento, en todo momento. Yo es algo que a mí me sorprende muchísimo al verlo, cómo tiene una sonrisa, cómo está hablando de todo lo sucedido, está hablando de sus sentimientos, de cómo era su hijo, de por qué lo hizo su hijo y con una media sonrisa. Quiero apuntar que en ningún momento dice el nombre de Ewing Arrieta. El documental, este primer capítulo, no solamente no dice el nombre de Ewing Arrieta, sino que no se atreve ni a hablar de asesinato ni de hablar de homicidio. Hablan del fallecido, del fallecimiento y del fallecido. Hay que recordar que es un homicidio. Puede ser un homicidio doloso, puede ser un homicidio involuntario, pero es un homicidio. Intentan cuidar muchísimo las palabras, intentan evitar el decir homicidio. Es una de las cosas que a mí también me ha llamado mucho la atención en este documental. Cuando os digo de que lo veo soberbio y lo veo egocéntrico y que lo veo también muy seguro de sí mismo, es porque vimos unas imágenes que ya habían sucedido hace unos meses atrás, que fue cuando Rodolfo se presenta en Samui, en la corte de Copagán, y se le ve salir de esa corte, se le ve salir sonriendo. A mí me parece una falta de respeto el salir en aquel momento sonriendo. A lo mejor no me percaté en aquel momento y me percato ahora cuando he visto el documental. Me parece una falta de respeto hacia la víctima, completa y hacia la familia de la víctima, pero una falta de respeto completa. Además también nos ponen las imágenes en las que él da una rueda de prensa y antes de marcharse es cuando dice a mí no me vais a ver de lágrimas ni arrodillado. Yo soy mucho más fuerte de todo que todo esto. No sé si os acordáis de ese momento en que nos llamó mucho la atención. Las redes sociales lo pusieron de vuelta y media, todos los medios de comunicación lo pusieron de vuelta y media, incluso en programas de televisión fueron analizar y estuvieron analizando esos gestos. Todos llegamos a la misma conclusión, que vimos mucha soberbia, mucha prepotencia y un narcisismo excesivo. Pues bien, él habla sobre eso y dice que para nada era así. Yo la verdad que después de ver el documental sigo creyendo que sí que es así. Él dice que no es así porque él dice que lo que estaba haciendo es intentar evitar que la gente viera el dolor que él tenía dentro. Y a mí me vais a perdonar porque en este documental él a lo mejor no dice exactamente lo mismo que había dicho en aquel momento o no tan efusivo como lo dijo en aquel momento. Pero si os fijáis, esa seguridad que demuestra en sí mismo, esa egocentridad, esa medio risa que tiene en todo momento, para mí, para mí, sigue siendo lo mismo que habíamos visto cuando salió de la corte. Exactamente igual. Hay un momento en que le preguntan a Rodolfo Sancho que le preguntan sobre la víctima y él dice que en todo este escándalo, en todo este caso, hay dos víctimas. A mí me vas a perdonar. Víctimas solamente hay una, que es Edwin Arrieta. Y parece que haya que recordarlo cada dos por tres. La víctima es Edwin Arrieta. La persona que no volverá a ver nunca más el sol es Edwin Arrieta. Yo entiendo que puede haber daños colaterales en todo este proceso. Entre ellos, los padres de Edwin también, también son víctimas, pero de segundo grado. Y los padres de Daniel Sancho, también. Es indudable que Silvia Bronchalo ha sufrido y está sufriendo. Es indudable. Es indudable que Rodolfo Sancho, por muy valiente, por muy fuerte que quiera aparentar delante de los medios, yo creo que tiene alguna parte de él que tiene que estar sufriendo lo que viene a ser la situación. Entonces, hay que dejar claro que víctimas hay una. Daños colaterales hay más, pero víctimas solamente hay una, que es Edwin Arrieta. Se atreve a hablar de relación tóxica. Fijaros que al principio de este documental, el primer capítulo, él dice que no sabe quién es Edwin Arrieta, que no tiene ningún tipo de conocimiento sobre él. Habla incluso de que Daniel Sancho le dice que mantenían una relación, que tenían una tarjeta de crédito que la tenían en común. Habla de dinero también. Habla de que él no sabe, no sabe con seguridad si Edwin le prestó dinero, pero que sí que tenían una tarjeta que tenían en común, ¿no? Y se atreve a decir Rodolfo Sancho que mantenía una relación tóxica. Que mantenía una relación tóxica, yo creo que para empezar a esculpar a su hijo, en el sentido de decir, bueno, es que la relación era muy mala, es que se pegaban, es que se insultaban, es que era una relación tóxica. El día de los hechos, según le ha explicado, según nos dice Rodolfo Sancho, que le ha explicado su hijo. Es tal cual lo que hemos visto que dice Marco García Montes, que hubo una pelea, que Edwin Arrieta intentó abusar sexualmente de Daniel Sancho y que, desgraciadamente, palabras textuales de Rodolfo Sancho, esto acabó en una tragedia. Cuando le preguntan el por qué lo llegó a descuartizar, Rodolfo Sancho dice que en ese momento de miedo, en un país diferente, idioma diferente, en ese momento de miedo, lo que quiere es olvidarse, creer que esto no ha ocurrido y, por eso, intenta deshacerse del cuerpo descuartizándolo, ¿no? Desmembrándolo. Más o menos es lo que yo he podido ver. Bueno, habla también de la edad de Daniel, porque cuando le preguntan si Daniel es una persona influenciable, Rodolfo se queda dudando. Luego es una persona influenciable. Incluso nos da a entender de que Daniel ha tenido, pues, una vida de excesos, en el sentido monetario, de dinero, que ha tenido todo lo que ha querido y contra más dinero tienes, más dinero quieres. Que le gusta ir a comer a buenos sitios, que le gusta ir a dormir a hoteles de lujo. Habla de que es muy buen cocinero. No sé, ya os digo, todos los momentos que lo ves hablando, todo el momento es con una media sonrisa en la boca. Intenta darnos lecciones, lecciones de vida. Es una de las cosas que me ha sorprendido una barbaridad. Intenta darnos lecciones de vida, como os decía antes, filosofiando muchísimo, diciendo que la vida te pone en estos apuros para que aprendas, que la vida es un aprendizaje. Incluso llega a decir una frase que cuando estaba viendo, yo con mi mujer decía, pero ha dicho esto de verdad. Dice que hay cosas más fuertes en la vida que esto que está viviendo. Y yo me pregunto, ¿qué cosas más fuertes hay? ¿Qué cosas más fuertes? Que mueras tú. Porque que tu hijo acabe con la vida de una persona, la descuartice, y vaya soltando los restos de la persona por una isla en un país extraño, me parece que es muy fuerte como para sacarle hierro al asunto. Es lo que me da la sensación. Él incluso dice que llevaba preparándose toda la vida para una cosa así. Lo entiendo, ¿eh? Entiendo a qué se refiere. Entiendo a qué se refiere. A que le viniese un golpe así en la vida para él demostrar ser fuerte. Porque estoy convencido que él, ni en sus peores pesadillas, podría llegar a imaginar que esto iba a ocurrir. Que Daniel hiciera lo que hizo. Le preguntan también que cómo se lo había explicado a su pareja. Y él dice que, claro, que se lo explicó normal. Mira, ha pasado esto. Esto ha hecho Daniel. Y que la mujer se quedó, pues, con los ojos como platos, mirándolo. Y él dijo, pero no te preocupes. Que esto lo vamos a sacar adelante. El mundo no se acaba aquí. Que la vida es una lección continua. Ya os digo. Filósofo Rodolfo Sancho. Pero en todo el documental lo vais a ver así. En todo el documental. Creo que dura unos 46-47 minutos aproximadamente. Y durante los 46-47 minutos, quitando también los planos que son preciosos. Recordemos que detrás de esto está Cuarzo Producciones. Y para mí, una de las mejores productoras que hay ahora mismo en el país. Cuando habla él, son lecciones. Hacia el resto de personas. Es soberbia. Es seguridad en sí mismo. Pero hasta cierto nivel. Tú puedes estar seguro de ti mismo, pero no creerte que estás por encima del resto. Es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención. Lo vi muy altivo, muy egocéntrico. Y ya os digo. Es un poco lo que yo he visto. Es un documental en el que vemos una imagen de Rodolfo Sancho. Que yo creo que es su imagen real. Que no está en un papel, ni mucho menos. Es la sensación que me da. Que no es el actor. Porque si hubiera intentado ser el actor, yo quiero que hubiera actuado de manera diferente. Mejor dicho. Hubiera actuado de manera diferente porque no hubiera dado esa sensación de soberbio. Sí, de seguridad en ti. Pero no de soberbio. Y creo que si hubiera sido un guión de él para transmitirlo en este documental, tampoco hubieran dado lecciones a nadie. Yo creo que alguien le tenía que haber dicho, mira, hay cosas que tienes que hacer y cosas que no tienes que hacer. Bueno, el documental seguirá. Es verdad que ahora se toma una pausa. Solamente vamos a ver este primer episodio, capítulo 0. Dicen que el resto vendrá después de que haya sido procesado y haya habido una sentencia sobre Daniel Sancho. Pero al final del todo, nos dan unas pinceladas, un próximamente, en el que podemos ver a la hermana de Ewing Arrieta, a las amigas de la hermana y amigas de Ewing Arrieta, hablando también de su situación. Con esto nos da a entender de que el documental se ha basado en este primer capítulo, en Rodolfo. El segundo capítulo. Almudena, muchísimas gracias por suscribirte al canal. Un beso muy grande. Muchísimas gracias. El segundo capítulo se va a basar en la familia Arrieta. Y vamos a echar en falta, creo yo, porque la serie va a ser de cuatro capítulos, vamos a echar en falta a Silvia Bronchalo. ¿Por qué Silvia Bronchalo no ha hecho esta parte del documental? No lo sé. Yo creo que es una pregunta que se le tendría que hacer a Silvia Bronchalo. Porque seguramente veríamos la parte, la cara más real de todo este caso. Porque vemos la parte de soberbia por parte de Rodolfo Sancho, la parte de dolor y venganza por parte de la familia de Ewing, aunque la hermana dice que no quiere la pena de muerte para él, si no quiere la pena, la cadena perpetua para que esté siempre en Tailandia y que no salga de allí, para que se acuerde todos los días que está en prisión de lo que ha hecho. Pero estoy convencido que la otra parte, la de Silvia Bronchalo, que tendría mucho más que hablar, y estoy convencido que no va a hablar en el documental, porque llegaría a tener problemas, porque todos sabemos que es lo que ha pasado, porque todos sabemos que es lo que le ha ocurrido a Silvia Bronchalo. Silvia Bronchalo fue desde el primer momento a Tailandia y estuvo con su hijo allí, hasta el día que llegó Rodolfo Sancho y Marcos García Montes, y decidieron cambiar la estrategia de defensa por completo, que a Silvia Bronchalo la apartaron de esa estrategia, y decidieron cambiarla, cuando el primer abogado y el segundo abogado que tuvo, Daniel Sancho, en Tailandia, decían que se declarase culpable, y que no se intentase luchar por algo que no se puede luchar. Y yo creo que Silvia Bronchalo estaba totalmente de acuerdo con ese argumento, y al intentar cambiarlo, Silvia Bronchalo le entró el miedo y el pánico, es decir, al final vais a enviar a mi hijo a la pena de muerte, a la pena capital, lo vais a enviar con estos giros y estos cambios que queréis hacer por el bufete de abogados que estáis llevando desde Madrid. Aparte de eso, durante ese momento en que estuvo Rodolfo Sancho y estuvo Marcos García Montes en Tailandia, hay que recordar también que Silvia Bronchalo quería solicitar ser la representante legal en Tailandia, de Rodolfo, de Daniel, perdonar, pero se la adelantó Rodolfo y Marcos García Montes, lo solicitaron y se lo dieron. Y eso le sentó muy mal, porque la que estaba allí desde el momento cero, ya os digo, que era Silvia Bronchalo. Muchas gracias, Ana, por hacerte pesiosa del canal, por suscribirte, muchísimas gracias. En fin, esto es lo que yo he visto, esto es lo que yo he percibido de ese capítulo cero. No sé si vosotros habréis visto lo mismo o no. Para eso, ya os digo, me encantará leeros y saber vuestro punto de vista al respecto. Para eso tenéis aquí abajo la cajita de comentarios para que me digáis lo que pensáis al respecto. Pero eso es lo que yo he visto. Os recomiendo que vayáis a verlo, porque a lo mejor saquéis las mismas conclusiones que yo, o no, porque esto al final cada uno lo ve de una manera diferente. Ya sabes, ves a verlo y disfrútalo. Y este de aquí, me dejas un like en este vídeo, me dejas un like y lo compartes por tus redes sociales, porque es mi punto de vista, es mi reacción a ese documental, a ese primer capítulo, el capítulo cero del documental. Poca cosa más, espero que os haya gustado mi punto de vista al respecto, que me lo digáis aquí abajo también en los comentarios, lo que pensáis, y que nos vemos dentro de nada en otro vídeo. ¡Chau!